La Salsa La Salsa Que llegó para quedarse De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Te has portado conmigo Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Mira bien jugadas Que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar Hoy saludamos con mucho cariño A nuestro amigo Conosísimo Porras Me río, me río, me río Me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una alegría Has tirado nuestro amor Por la ventana Me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una alegría Mucho cariño hasta el cielo Sí, señor Más arrepentida lo sé Ese será tu costito Lichar Lismo y estilo Allá nos vemos Cuatro de diciembre Chelito Ángel Nochebuena Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima De una manera cómica Tú te burlas de Y te reíste de mí Con este tema damos paso Con los rumbandelos del sabor Vic Dani Tendría que llorar Muchas gracias Y no tengo ni una lágrima Vaya para el patrón Y te sentirás Producción estirante El dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti Y su pasito tirantero No tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor Por la ventana Y ya que yo no queda nada No manches Ahorita me acerqué a eso Y que me da un pinche flamazo Ir a mis cejas Lo bueno que yo sí también uso cosméticos Me echo mi rimel Y todo eso para acá Fondo musical Ahorita me vendo Todo eso para acá Me lo ve algo